Un herido fue abandonado en un accidente por fuga de gas e incendio. Así, hubiera sido el titular si no se hubiera tratado de un simulacro el que realizó la empresa Gascom. Este ejercicio destaca la importancia de saber cómo reaccionar en una emergencia real en una estación de gas LP. No obstante, el simulacro de control de incendio y fuga de gas que organizó la empresa Entuxla Gutiérrez, en coordinación con Protección Civil Estatal, tuvo deficiencias. El día de hoy teníamos una situación que prometía un poquito más. Sin embargo, las brigadistas internos actuaron de manera correcta. En este momento vamos a hacer una evaluación de simulacro porque tenemos presencia de Protección Civil Municipal, Protección Civil del Estado. Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!